Bienvenidos a un video más de MPC Deportes y este es nuestro segundo video del día con la noticia más impactante que ha sido hasta ahora. Lionel Messi le ha comunicado a Lionel Scaloni que no estará en los partidos amistosos contra Guatemala y Colombia en los Estados Unidos y dejó la duda también si participará en la Copa América de 2019 que es el próximo gran compromiso de Argentina. Con esto pues da cabida de que Messi está harto de todas las críticas de que siempre por más de que trata de aportar lo mejor posible nunca es suficiente para los aficionados argentinos. Así que opinan, ¿qué opinan? Este es el retiro de Messi ya de la selección definitivamente. ¿Ustedes qué opinan? Dejen en los comentarios y para mí es un respiro simplemente que Messi se va a dar de la selección de Argentina. Tantas críticas, tanto el fracaso en el Mundial es simplemente pensar, reorganizar ideas, ¿qué va a hacer con la selección? No sé si va a seguir o no va a seguir, pero para mí el futbolista argentino va a seguir y ojalá que sí siga porque para defender mucho fútbol que ofre. Así que esperemos que siga el astro argentino. Por otra parte, Cristiano Ronaldo ya hoy apareció en la portada de FIFA 2019 junto con Neymar. Pues tuvieron que hacer cambios porque se había presentado la imagen del futbolista portugués con la camiseta de Real Madrid hace más o menos un mes. Y ahora pues ya está modificada ya con su nueva equipación que es la de la Juventus de Turín. Así que chicos, compren su juego, disfruten de Cristiano Ronaldo ahora como jugador de la Juventus. Y por todos los que querían ver a Ronaldo ya como jugador de la Juventus en el videojuego, ya está listo. Y siguiendo con Cristiano Ronaldo, hace unos días mencionó que en la Juventus es como una familia, dándole una indirecta al Real Madrid por cómo fueron las cosas, cómo se dieron y cómo salió. A lo que voy en rueda de prensa, Sergio Ramos contestó de que no sabe a qué se refería, no se sabe si al equipo o a la cúpula de dirigentes, pero él considera que siempre han sido una familia porque si no fuera así, no hubiesen ganado tantos títulos. Tienen que preguntarle directamente a Cristiano Ronaldo a qué se refería con esas declaraciones que él dio. También le respondió a Jurgen Klopp de que ya deje eso, de que le ha estado arremetiendo, de que la lesión que le ocasionó a Mohamed Salah fue intencional. Y pues que se sabe de que él es un entrenador, pues así, de polémicas, en lugar de pensar en ganar finales. Piensa simplemente en la polémica y complicaciones. A lo que él dijo, que ya esto ya es caso cerrado, ya se quedó en el pasado. Así que suscríbanse chicos al canal, comenten, seguiremos mejorando, seguiremos subiendo más.